Hola amiguetes, aquí Erny Lach en un nuevo capítulo más del The Last Days of the Therese con Dukas, nuestro Uruhai de Isingar. Y bueno, os quería comentar que a partir de hoy, con este TLD, con este TLD, bueno con este vídeo del The Last Days, empiezo a grabar con un programa nuevo, de acuerdo, dejo atrás la época del Fraps y empiezo a grabar con otro programa y bueno, espero que lo notéis porque supone que ya no ocurrirá ese retraso, bueno ese adelanto del audio de mi voz con respecto a las acciones que se ven en vídeo. Con este programa la verdad me da muchas facilidades, no ocurre ese error y además también me permite crear dos pistas de audio, tanto el audio del propio juego como el audio captado por el micrófono, así que perfecto. Así que bueno, nada, si recordamos el anterior día tuvimos aquella batalla con Elgen y bueno, conseguimos capturarle y se lo entregamos a un comandante que bueno, nos dio un puñado de experiencia y demás. Aquí estaba sitiando Cova Troll y también estaba aquí Mordor en Cadenbell, pero bueno, parece que de momento nada. Nosotros también estuvimos por ahí en Edora, pero parece que las tropas se retiran. Muy bien, vamos a ver el tema de las misiones, madre mía, tengo aquella de investigar a Fangor, 40.000 millones de años, estoy por ir la verdad, aunque puede ser un poco masacre, pero yo que sé, se puede intentar, ¿no? Vamos a ver, reunirse y socorros feroces de Mordor, que estos tendría... Veo que el paso de las fechas no sale, o sea, no se resta, seguramente sí, se están restando, pero no me sale reflejado. Descantar a cuatro prisioneros y bueno, vale. Quizás la única que podría hacer así ahora sería llevar el mensaje este, el campamento corsario, y no sé, puede que lo haga, puede que lo haga. Lo que pasa es que si me voy para aquella zona de Gondor, tengo que estar muy atento, de ir a... bueno, de ir viendo los asedios, por ejemplo, el de Cuadra Troll, es que creo que el de Cuadra Troll ahora mismo va a estar... va a empezar ya. Aunque bueno, no sé si también acercarme al tema de Fangor, la verdad. Vamos a pillar a Grujais, novatos... Voy a acercarme al tema de Fangor, voy a intentar hacerla. ¿De acuerdo? Vais a pensar que es una locura, pero voy a intentar hacerla, ¿de acuerdo? Sí. Sí, me voy a jugar, me voy a jugar, creo yo. Bueno, la guerra se expande, los comandantes como que mejoran, ¿no? Y se reducen los requerimientos para llevar a cabo los asedios. Bueno, esto nada. Vale, aquí no hay ningún Uruk más. Bueno, hasta la vista. Vamos a ver, un momento el grupo. Mejoro a este. El Uruk hay rastreador, el rastreador a gran rastreador. ¡Bum! ¡Bum! Me lío. Vale, y lo que está pensando, los Uruks es una faena porque me gustan, ¿no? Ya sabéis que me gustaría que todo el ejército fuese Uruk. Pero lo que vamos a hacer va a ser los rastreadores. Los voy a subir, y los gran rastreadores también. Porque como voy a enfrentarme, voy a ir a Fangor y voy a investigar el tema de los Ents. Los arqueros creo que me van a venir bien, ¿de acuerdo? Y el tema de jinetes... Casi que no, no sé si... Numeroneano también lo quiero por aquí. Guardado. Por así decirlo. Bueno, el piquero quizás sí. Bueno, yo que sé, vamos a probar así, ¿de acuerdo? Venga, hecho. Y vamos a ver qué pasa por Fangor. Vamos a completar una vez esa misión, que me da rabia tener ahí. Bueno, Saruman me pregunta, o bueno, me envía. Aunque es Asker, pero bueno, me envía a encontrar algo en el bosque de Fangor, ¿no? Vamos a que investigue algo, a ver si ocurre algo. Y que le lleve de vuelta, pues, los informes que pueda tener de Fangor. Así que bueno. Edora ya no está bajo asedio, como era lógico. Porque ya no fuimos de ahí. Estoy entrando en Fangor, parece tranquilo. Nos la va a liar en algún momento, efectivamente. De qué raro oyes ruidos escalofrientes alrededor tuyo. Están hablando los árboles. Hay una sensación de profunda ira y el dolor en el aire. Tus órdenes. Vamos, no tengo a las plantas ni a viejos mitos. Vamos a investigar, explorar el área, incendiar un árbol o dos. Pues vamos a hacer esta opción. Buscas en la oscuridad del espeso bosque, pero no encuentras nada. Todavía te sientes observado y amenazado. Más y más. He puesto no sé qué, fallar. Bueno, continuar. Una búsqueda fallada o algo así. No sé. Vamos a dar una vueltecita. Por aquí. De nuevo lo mismo, pues también voy a darle la misma opción. La de vamos a investigar, explorar el área, incender un árbol o dos. De nuevo la búsqueda de Fangor fallada. Continúo. ¡Joder! Y me quitan... ¡Tropas! Otra vez. Vamos, no me jodas. ¿Están teniendo un montón de heridos? Oye, ¿esta misión qué pasa? Bueno, por fin. Por fin, pero joder. Por fin, pero joder. Por fin, pero joder. No, perdón. Todos. Todos aquí. Y los arqueros que me sigan. Vamos a ver qué hacemos con aquí, con el loco de la colina este. Porque, madre mía, cuántas bajas. Bueno, realmente todos mejor que me sigan todos. Vamos a ver quién es el listo que cae el primero. Me parece que son muy tontos. ¡Ay! ¡Ay! Vamos a ver Si poco a poco No estoy diciendo nada Porque estoy observando Estoy mirando a ver También estaba pensando El tema de Joder vaya mierda Porque una vez Que creo que a la primera Ya le di ese botón Y nos pusimos a atacar A los Ends Estas veces Esta vez ha tardado mucho Y he sufrido Muchas, muchas bajas Y me da bastante rabia La verdad Ay mierda Me he quedado atascado Me he quedado atascado No Va Lo ordeno a cargar a todos Porque Ahora si Que me sigan Otra vez No podía moverme Ahí Algunos van a caer Bastante De hecho Vamos a ver A ver si A ver si los arqueros Siguen tirando Un nuevo End Entra en el campo Batalla Joder esta ese nuevo end? no lo se pero nos lo vamos a encontrar ahora mismo de hecho mira va, nos la vamos a jugar y le voy a decir que cargue a todo el mundo que encuentra otro end bueno todos menos los arqueros que se me pierden aqui, mal lejos una masacre uy que ostias me lo cargue yo que bueno oh oh oh, le pegue el golpe de gracia voy a acercarme yo e intentar atraerlo voy a decirle a todos que mantenga la posición ahi y yo voy a ser yo el que lo atraiga el que me siga a mi mientras los arqueros le golpean vamos muere sucio end que me vas a costar un monton de bajas que leche vamos a ver hay mas arqueros parece que hay uno aun que le ha tirado flechicle oh vamos vamos perfecto perfecto bien vamos a ver todas las bajas porque alguno habran bueno no solo dos muertos no? bien no esta mal no esta mal continuo una gran victoria asi que esto es lo que los mitos si lo que habran los mitos lo que los mitos sobre fango querrán decir querrán decir muy bien obtenéis agua de end entréis en el lugar de un extraño un bol de gran tamaño con agua de apariencia fresca huele un poco como el almizcle curioso vamos a ver si consigo salir de fango antes de que me la líen vale consigo salir bien bueno resumen de las de los que han caído no esta mal no esta mal vamos a ver jinetes solo tengo uno los otros tres estan heridos porco feroz lo subo tambien vale bueno he hecho yo creo que nos merecemos un duletino nos merecemos un duletino bueno y tanto si nos lo merecemos vamos a ver el objeto este que hemos tenido recipiente extraño con agua uso en el action menu ok acción ahmm usar un objeto beber agua de lente pese perdidos por envenenamiento la madre que me pario veis el agua es solo agua de repente agarras tu garganta en un espalmo de dolor envenenado te ahogas vomitas sangre negra eso duele oh duele ahmm supongo que mi vida habrá bajado si maldito bol de end esta envenenado no lo tenía que haber imaginado jajajaj un azotador snog memoria ha sido derrotado en batalla seguramente es porque se ha acercado a 4 vamos a acercarnos al acampamento de cazuruhai y reclutar alguna cosilla por ahí vamos a ver vamos a pillar orcos y jinete el lobo unos 4 venga vamos a ver vamos a esperar un segundito hago una pausa un segundo bueno ya estoy por aquí para vosotros habrá sido un cortecillo pero bueno a ver donde estamos si bueno iba a pasar por los campamentos porque voy a ir en dirección a a isengard ya que bueno hemos completado la misión esta de los de los ends con muchas bajas pero bueno también menos de las que yo me pensaba así que bien no esta mal vamos para allá vamos para allá el campamento de cazuruhai del río luego iremos al otro he puesto de avanzada a ver si en alguno hay urux no hay urux no hay urux no hay urux me pillaron orcos esclavos de los malos creo que se unos cuantos venga he pillado de esos y no de los anteriores de los de arriba que son sus evoluciones porque creo que estos básicos eh los puedo utilizar para hacer los arqueros también no estoy seguro pero bueno a lo mejor que narices lo puedo comprobar no va orco de ahí sin ganar o jinete lobo vale bueno pues entonces nada da igual no importa luchador ha sido un luchador urux ahí de los buenos voy a ponerlo ahí bueno pues toda de avanzada bueno un segundito rápidamente porque ponía que la fuerza de los lorins se habían incrementado y ya está el asedio ahí es con la fuerza de rivendel pero ya está el asedio en quad troll habrá que ir rápidamente vamos a ver el tema del calenbell no está todavía digo a ver si me tienen que hacer elegir entre uno y otro ahm donde estoy que hago llego a isengar y vuelvo no me dará tiempo no me la juego va no me la voy a jugar no me la voy a jugar voy a ir derecho a quad troll hay que ayudar a nuestros hermanos de moria la segunda vez ya que les ayudamos eso sí tu exploradores veniros para acá venga son unos cobardes bueno vamos para allá han empezado justo ahora porque creo que antes cuando salí de del bosque no estaba el asedio así que ya estarán asaltando el asentamiento bueno vamos a ver puesto vigilancia meridional de run ha sido asediado por rey brand del valle puesto vigilancia meridional de run puesto vigilancia meridional ahí está ahí está bueno pues a lo mejor también edoras ha sido asediado por ugluk madre mía pues parece que sí que vamos a ir a por edoras eh yo piquero piquero venga piquero orco orco esclavo uno uno para caza vale lo dicho yo claro yo prefería pues eso yo cuantos más asedios mejor yo por mí venga todos los asentamientos de uno tras otro y el último edoras pero bueno parece ser que es engar como hay tanta diferencia entre entre las dos facciones además se puede ver aquí en los informes eh de la fuerza de la facción bueno si veis Gondor Erebor Rohan 1625 debilitadísimo muy debilitado y si veis Isengar junto con Bordor 8000 más de 8000 o sea estamos a tope ellos están muy muy bajos es más Rohan es la facción más débil junto con Moria así que nada y bueno para que se hagan asedios la fuerza de las facciones tiene que ser en menos de 2800 por lo tanto run también tiene que ser en menos de 2800 no vamos a ver run 2735 efectivamente 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 bueno orelron eeeh mira el roguir vas a venir a por mi? si estas todo hecho polvo no? me ganarían? ostras me ganarían de verdad? vamos a ver un instante bueno este del orelron está todo hecho polvo están hecho polvo pues me meto ayudo y luego salgo aquí y meto caña o bueno es que a lo mejor salgo muy débil pero estos me siguen o sea es que serán muy muy fuertes son son la mitad que yo o yo soy casi el doble mejor dicho estos también están algunos debilitados y tal pues se ve que se han salido del asedio pero es que me veo que esto puede ser como el tema de 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 zeoden recordáis? puede ser un fracaso absoluto me la juego me la voy a jugar contra el roguir me la voy a jugar me la juego todos aquí quietecicos quietos todos quietos todos tucas ven aquí mucho caballo vamos a ver si los arqueros empiezan a hacer algo a ver los arqueros seguidme aquí no arqueros no arqueros aquí ahora sí infantería aquí la caballería aquí 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 los arqueros ya no tienen más flechas o qué? vamos a ver todos vamos a mantener aquí la posición a ver si nos acercamos un poquito más uy perdonad me equivoqué al botón están muy bien formados ellos eh? están muy bien formaditos la caballería se va un poquito más a ver si los arqueros se cargan a alguien y se mueven porque están con sus escudos vale ya empiezan a moverse no no la caballería que me siga la infantería perdón que me siga no 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 he matado a Erny he matado a Erny he matado a DUNA DAN Erny son muy fuertes eh? son muy fuertes son muy fuertes son muy fuertes Madre mía, madre mía Muy muy fuertes eh Nos están dando de lo lindo Nos están dando pero bueno Han llegado refuerzos Me acaban de matar Mierda, mierda, mierda Por ponerme a dar órdenes Por ponerme a dar órdenes Vamos, 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 vamos Mete el caño, mete el caño, vamos Vosotros podéis No, no van a poder No van a poder, la neta sea ¿Por qué? ¿Pero por qué están aquí, quierecitos? Atacad, atacad Atacad Ay, ¿por qué? ¿Por qué tengo que ser de una facción tan mala? Mucho número pero poca chicha No Y ahí está, el Roir Y Vanaya Que tenía 30% de vida o algo así Y aún está ahí dando vueltecillas Joder, es que hay esa infantería elfa, macho Así que como arrepientan Infantería elfa de Rion Con sus acuditos y tal Todo muy pros No sé cómo va la cosa 5 aliados Tengo aliados ¿Sí? Bueno, mi stopat 16 15 ahora mismo Y ellos enemigos 6 Ha bajado ahí de golpe de 8 a 6 Bueno, poco a poco, poco a poco Venga, a ver si es posible Espero que sí Lo que pasa es que, bueno, son jinetes, eh Va a estar muy chungo Porque los wargos estos molestan Pero poca cosa más Date la vuelta, orco feroz Date la vuelta, orco feroz Pero Le pega por detrás Y aún encima le dan el escudo Bueno, ese sí que se le ha limpiado Bueno, por aquel Duna dan Perfecto Vamos a ver si los Uruks Aunque sean novatos Que vayan blanxado Hacen algo Consiguen Atacar a alguien Un jinete arnoriano Si aquí todos los lobos Se lo mantienen Por ahí sigue estando el roguir Con otro más Un piquero Uruk Madre mía, aún quedan, ¿no? 5 quedan ¡Oh! Que locura Quedan 5 Quedan 5 Vamos a ver si consiguen Pillar a alguno Pero es que es muy difícil Estos horquitos Tan bajos Cargarse Vamos a ver Vamos, vamos chaval Dale caña A otro feroz de Isengard Bien, bien, bien Bien Poco a poco Poco a poco Vale Ahora quita un poquito de vida Media vida o así Un poco menos Pero bueno Solo tiene que pillarlo Un par de veces más Mira Ufzak Ahí está tranquilamente El coleguilla ¿Qué os parece? Bueno, bueno, bueno Qué fracaso, ¿eh? No, no, no Yo no puedo enfrentarme así Contra nadie todavía, ¿eh? Bajas A montón A tropel También la verdad que He sufrido yo bajas Y tenía un poco Mira, llegan más refuerzos Anda Pero bueno Han llegado 3 más O sea que han llegado Los que Los que me quedan del equipo O sea Los 11 que están ahora mismo ahí En el campo de batalla Son los 11 que tengo No hay más No hay más Vamos a ver Aquí parece que se están Medio retirando todos ¿Qué pasa aquí? A ver si los intento Medio juntar ahí todos ¿Qué pasa? ¿Hacen algo? No Hacen lo que les da la gana Ay, qué mala pata Qué mala pata Venga, cargar Cargar Hacer algo Yo que sé Bueno, no Mejor Mejor va a ser Concentrarlos a todos ahí A ver si hacen algo Al menos se juntan Yo que sé Mantienen posición Pero no hacen nada No atacan No les atacan No atacan a nadie A ver a ese A ver a ese A ver a ese Lo tienen A ver si lo pillan Vamos, vamos, vamos Vamos, maldita sea No, no van a poder Pero no van a poder Ni de coña Qué fracaso más absoluto ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Estás huyendo? ¿Estás huyendo? La moral baja Tanto de sus tropas Como de las mías Pero Haz algo, tío Ataca Atácale Vale Pero ¿Cómo va la cosa? Tres contra cuatro Pues bien, ¿no? Perfecto Ah, quizás lo que se cuenten Como aliados Son los tres Wargos Los tres lobos Wargos No, no sé Puede ser Qué mal Qué mal Qué mal Qué mal Qué mal Qué absoluto Desastre Absoluto Desastre O sea Yo creía No sé Me dudaba Me dudaba Pero creía que era posible También es verdad Que a lo mejor Otro Más profesional Aquí Que juega al Moon and Blade Todos los días Y tal Plantea una estrategia mejor Una táctica mejor La lleva a cabo Y bien Pero vamos Yo no Yo esto es lo que he hecho Y bueno No me ha servido a nada No sé si retirarme ya directamente Porque vamos Estar aquí perdiendo el tiempo Es tontería Los Wargos no hacen nada Van todos a caballo Solo queda uno Solo faltaría que aquí El orco esclavo de Isengar Se marcase aquí El triunfo de su vida ¿Sabes? Se limpias a los cuatro que quedan ¿Qué os parece? Nada Este se lo lleva por delante Y ya está Atácale Atácale Venga Atácale Mata uno Que sea Ahí ya está Peladísimo de vida Uno más Y a tu casa Mira detrás Mira detrás Se la está jugando ya Se la está jugando mucho Bueno amigos Lo siento Fracaso absoluto Fracaso absoluto De nuevo O sea No tengo nada que hacer Oye Me sale el anuncio ya De retirarme de batalla O todavía no ¿Va o no va? Es que Bueno pues nada Ahora me cuenta En fin Mil bajas A 29 muertos 24 idiotas Por así decirlo Pero bueno Aún así A ver Que he perdido Que he perdido Espada de Isengar Espada pesada de Isengar Y cuero De burja Y carne humana Pescado Humado Trozo de metal La madre que me parió Pero ¿Por qué perdió Tantísima cosa? ¿Por qué perdió Tanta cosa? No lo entiendo Ay Que desgracia Que desgracia Y mirad la Coatrol Bueno Ahí está Al menos Ya nos la están sitiando ¿No? Bueno ¿Sabéis aquello Que se cantaba ¿No? Por septiembre y tal Volver a empezar Otra vez ¿No? Pero en vez de comprar Libros y bolis Y libretas Pues aquí hay que Comprarse armadura Y reclutar soldados Y de todo Porque vaya Vaya, vaya Ay Pero bueno Es lo que hay Es lo que toca Es lo que toca Pero yo espero Que esta sea la última vez Si, si Si no tiene Ay Claro, no Si no tengo prisioneros Si no tiene de comer nada Pues espera Un prisionero Pero no Bueno, pues nada Vamos a pasar por todos Vamos a acabar en Isengar Y ya veremos Que hacemos Ya veremos Que hacemos En fin Oye, oye Eso es el fort de Rivendell Aquí tranquilamente ¿Me pueden tocar Las narices? Oh, claro Bueno Se han unido Los genotes wargos Una Ayudilla Ahí Algo Algo Bueno, son Bah Que ataque en todos los genetes wargos Yo voy con un zag Los últimos Y bueno Lo mismo me da Si ya Bueno, iba a decir ¿Qué más puedo perder? Pues sí Puedo perder más cosas del equipo Pero bueno Vuelvo a ser Un tío osado Pero voy con casco Porque soy molón Bueno Un tético osado ¿No? ¿Refuerzos ya han llegado? ¿Me estás diciendo en serio? ¿Refuerzos? ¿Qué refuerzos han llegado? Bueno, no entiendo Bueno, en fin Alguna de mis tropas Están huyendo en batalla Pero bueno Es lo que toca Yo me voy a llevar A todos los que pueden más Vamos Vamos Que aún Los llevo a todos por delante Me voy a cagar En todo lo que se menea Vamos Cabrones Canallas Pezos Hijos de perrilla Tú ven aquí Que eres el arquero aquí más pro De todos los arqueros De todos los arqueros pro Hijos de puta Cabrones ¿Por qué estos son tan fáciles? ¿Por qué estos son tan fáciles? Esta espada me la quedo Que vale, es imposible No me la puedo quedar ¿Eh? ¿Por qué estos son tan fáciles? No lo entiendo No lo entiendo Pero estos han sido facilitos Bueno, pues nada En fin En fin, en fin, en fin, en fin Bueno No lo entiendo Lo otro va a costar un montón A estos me acerco Bueno, sí Enarquerillos de estos así débiles Un golpe iban cayendo todos Pero bueno Bueno, vamos a reclutar aquí A todo lo que haya Ostras 19 orcos Mucha cantidad Y poca calidad Vamos a coger A 9 Y vamos a ver el tema Del herrero Hubo una armadura Orca Cuero de rastrador Poca cosa es Pero bueno Algo Espada Pesada Deisingar Con acabado Tosco Basur con grietas Bueno De momento Perdón De momento nada Bueno Perdonad Ya me miraré A ver alguna otra espada O algo así Por cierto ¿Cómo va? Coatrol ya no está baja serio Claro ¿Pero cómo va? Callenbell Nada Está Ay, no A ver si consigo Ahora Pero bueno Si recordáis Ostras Me he comido El tema de los dumletinos No los he visto No los he visto No los he visto A ver estos dumletinos ¿Qué tal? Si me la lían O no me la lían En fin Vamos a ver Mis tropas en baja Ya de por sí Yo a unos cuantos Me voy a llevar Venga Vamos Para allá Vamos cabrones ¿Cuántos eran? ¿11? ¿He matado yo a 10? ¿Me estás diciendo en serio Que eran 11 y me he matado yo a 10? O eran 10 y me he matado los 10 Estaría bien Estaría bien Sí, eran 10 y los he matado yo todos Vaya Coño Esto que me salgo Cuando casi menos hace falta Pero bueno No, también hacía falta También hacía falta Estos orcos de tribus también Pues cabrones Sin pena ¿Era? Espérate un sub Bueno, entra aquí Cuerro arrastrador Ya sea lo mismo Almadura de cuero de bruja Hecho girones 11-4 Nada Aquí no hay una espada Dos manos Sí que hay un arco Un arco a lo mejor Me pongo Ahí con el arco Algún día de estos Algún día Algún día Vale, hecho A ver El tema de los barracones Vale Vamos a coger De estos más Ahora ya no viene Ahora ya oye Sí Como he reclutado más Ahora ya oye Bueno Puesto avanzado Uruhai Casi, casi Un motín Y bueno Eso es lo que quería deciros Antes de que me interceptasen Los dulet dinos Que Doras Está siendo sitiado Así que nada Bueno Puesto avanzado Uruhai Más Soldaditos Vale Vale, vale, vale Vale Vale, guerrero Con el rumbre Con grietas 35, 90, 102 35, 90, 102 Bueno, 37 esta Y aquí No, esta es peor Escudo orco Lo voy a quitar Porque Me ha comprado un arco Coño, estas flechas Que quitan menos Uno de daño Es que triste Bueno Bueno, ya me he comprado El arco Ya lo usaré Ah, bueno, vale Claro Es que esta es de una mano Va Bueno, hecho Vamos para Isengard Por cierto Hay que llevarle a Saruman Claro El reporte De 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 lo de Fangor De investigar Fangor Y a ver si nos da una nueva misión Ni que sea esa del troll Para ver si podemos capturar un troll No se Bueno Un orco esclavo se pira La moral del grupo muy baja Por los hechos recientes No, no hay que ser muy listo Pero bueno Eso que hemos ganado un par de batallas Pero aún así sigue muy baja Durgas sube de nivel Perfecto ¿Qué le estamos subiendo a Durgas? La inteligencia seguramente, ¿no? Salimos sumando Botear Se vea de más lejos Rastrear Venga, más datos Para cada cosa Perfecto, hecho Ah, por cierto Vuestro equipo Tiene los pivotes Tiene tal Y ahora ya tienes Un escudico también ¿Eh? No te quejarás No te quejarás Ah, bueno, claro Pero si este es el que va Este es el que va a caballo A mí me modaba En fin Vamos a Isengard Primero Hablamos con Grima Goblins molestos Ah, escapan a estas patrullas Muy bueno Ah, por 130 recursos Nada Caquita Vamos a ver el tema Los soldados Orco de Isengard Genete Uruguay no mato Y orco esclavo Un par Tampoco Mucho más Tampoco mucho más Porque para el próximo capítulo Me acercaré Creo que por Mordor Y hay que hacer la misión esa Por lo tanto Tengo que Reclutar también orcos En Mordor Saruman Bonico mío Estás aquí tú solo Volvemos a encontrar Nordugas Así que habéis regresado A Fangord ¿Qué habéis encontrado En ese extraño lugar? Árboles Árboles vivos Masacraron nuestras tropas Siempre lo he sospechado Me habéis servido bien A ver Relación con Saruman 3 a 4 500 puntos de recurso 30 de rango 4 de influencia Mejora 5 con él Y 100 de perencia Y se terminó la misión Vale Alguna tarea Mis espías me dicen Que el enemigo Está maquinando algo en Albur Nuestros cobardes Exploradores han fallado Quiero reclutar Mi propio ejército De exploradores Y acercarlos al Albur Y dejarlos allí Asegurarlos de que no huyen Venga va A este sí que se la voy a hacer Elimino una partida de exploradores Pero Ah vale Elimina Claro que cree una partida de exploradores Y la deje allí ¿Qué quiere? Toma 7 soldados de Aisingar De los cuales Uno al menos sea Gran Uruhae de Aisingar Gran Uruhae de Aisingar Y tal Joder 15 días Pues esta misión Me parece que la voy a fallar Pero bueno En fin Nos quedamos aquí En En la torre de Orzan Con Saruman y tal Charlando Tomando un cafetico Y esas cosas Y nos vemos el próximo día De acuerdo Porque bueno Esto ya está Poca cosa hemos hecho hoy Sufrir Como unos desgraciados Luchando contra Pero bueno Es lo que ha tocado En fin Pues nada Nos vemos en el siguiente capítulo Un saludo de Ernie y la HD Hasta la próxima